Surge nueva fisura en Estados Unidos con China, tras declaraciones de Biden en las que llamó dictador a Xi. Las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden en las que llamó dictador a su homólogo chino Xi Jinping y a China, un país con verdaderos problemas económicos, provocaron rápidas condenas por parte del gobierno chino el miércoles, generando una nueva desavenencia justo después de que ambos países acordaron medidas provisionales para estabilizar la relación. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, condenó los comentarios inusualmente punzantes de Biden y señaló que eran sumamente absurdos e irresponsables. Biden hizo sus declaraciones luego de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, concluyó una visita a Beijing el lunes que pretendía romper el hielo de una relación que ha alcanzado su nivel en la historia. Aunque ambas partes consideraron que esas reuniones habían sido productivas, se produjeron avances significativos más allá de un acuerdo para volver a una amplia agenda para la cooperación y la competencia. La rápida respuesta de China a los comentarios de Biden, un presidente conocido por efectuar comentarios aparentemente fuera de lo planeado, que se aventuran más allá de las políticas de su gobierno, genera interrogantes sobre si sus declaraciones echarán por tierra los pocos avances que se habían logrado en el viaje cuidadosamente planeado de Blinken, o si ambas partes darán vuelta a la página y seguirán adelante. La descripción que Biden hizo de China ocurre en un momento en que las campañas para las elecciones presidenciales del próximo año ya están en marcha, y los republicanos acusan al mandatario estadounidense de tener una postura débil hacia Beijing. Biden también se estaba alistando para recibir en Washington al primer ministro indio, Narendra Modi, el miércoles por la noche, en una fastuosa visita de Estado en la que uno de los temas centrales será una desconfianza compartida hacia China. Durante un evento de recaudación de fondos en California el martes por la noche, Biden mencionó el sobrevuelo durante dos semanas en enero y febrero de lo que Estados Unidos dijo que era un globo espía chino. La sorpresiva aparición del globo sobre los cielos estadounidenses sacudió las relaciones y conmocionó a la opinión pública estadounidense. En declaraciones ante donantes acaudalados en el evento para su campaña de reelección del 2024, Biden dijo que Xi estaba alejado de la realidad y avergonzado por el incidente, que concluyó cuando la Fuerza Aérea derribó el globo frente a la costa este de Estados Unidos. La razón por la que Xi Jinping se molestó tanto cuando derribé ese globo con dos cajas llenas de materiales de espionaje es que él no sabía que estaba allí, le dijo Biden a la multitud. Lo digo en serio, añadió. Esa fue la gran vergüenza para los dictadores cuando no sabían lo que pasaba. Biden también restó importancia a la competencia comercial de China, que es la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Pero, ¿qué ha pasado a puros para recuperarse de los problemas financieros causados por la pandemia del COVID-19? Por cierto, les prometo no se preocupen por China. Preocúpense acerca de China, pero no se preocupen de China, dijo Biden. Lo digo en serio, China tiene verdaderos problemas económicos. Biden hizo sus declaraciones horas después de que su secretario de Estado, durante una entrevista con MSNBC, había pedido que los dos países dejaran atrás el incidente del globo espía, señalando que era un capítulo que debería cerrarse. En Beijing el miércoles, Mao les dijo a los reporteros que las declaraciones de Biden van totalmente en contra de los hechos e intrigen gravemente el protocolo diplomático, además de atentar seriamente contra la dignidad política de China. Se trata de una descarada provocación política, se quejó Mao. Mao también reiteró la versión de China sobre el episodio del globo, diciendo que era para realizar investigaciones meteorológicas y los vientos lo desviaron accidentalmente de su trayectoria. Funcionarios del gobierno estadounidense dijeron el miércoles que Biden no tenían ninguna intención de retractarse de sus comentarios. Biden y Blinken han dejado claro que seguiremos manejando responsablemente esta relación, mantendremos abiertas las líneas de comunicación con la RPC, con los reporteros Belán Patel, portavoz del Departamento de Estado, utilizando las siglas de la República Popular China. Pero eso, por supuesto, no significa que no vayamos a ser rancos y directos sobre nuestras diferencias, incluidas las diferencias en torno a la competencia global entre democracias y autocracias, señaló Patel. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Suecia no descarta un ataque de Rusia. Llegan aviones de Estados Unidos al país. A pesar de los temores de invasión que trasladan los líderes suecos, Turquía mantiene su férreo veto sobre el país nórdico para desesperación del resto de países de la alianza. Suecia comienza a impacientarse con la OTAN. La OTAN costó un hondo debate interno hacer que buena parte de la población aceptara el abandono de la tradicional neutralidad nórdica. Pero una vez concretadas las posiciones internas y enviada la petición de ingreso en la alianza occidental, se encontró con el enconado y sorpresivo veto de Turquía. El ejecutivo otomano aún no le ha perdonado a la potencia escandinava sus tradicionales muestras de simpatía hacia el movimiento curto. Han llegado incluso a denigar la extradición de fugitivos del Estado turco. No obstante, los grandes actores de la organización arden en deseos de incluir a Suecia, no solo por su posición geoestratégica a un paso de Rusia, pero culturalmente europea, sino también por su destacado desarrollo económico y sus sólidas instituciones democráticas. Sin embargo, nada parece suficiente para conseguir que Erdogan y los suyos cambien de opinión. De hecho, el plan inicial era acelerar los trámites de adhesión de Finlandia y Suecia lo máximo posible para que ambas naciones pudieran ingresar a la vez, algo que no se ha podido materializar debido principalmente a las añejas rencillas entre Estocolmo y Ankara. Pero cuanto más tiempo pasa, y más inamovible parece la posición turca, más comienzan las peticiones suecas a asemejarse a llamadas de auxilio. Y es que aunque no se espera que sea algo que suceda en el futuro inmediato, si existe en el país un miedo generalizado a una futura invasión rusa de la región nórdica, a pesar de que en principio es Finlandia la que se encontraría territorialmente más expuesta en este escenario. Helsinki ya cuenta con el fiable seguro de vida de la membresía otanista, algo de lo que Suecia carece para ansiedad de sus fuerzas armadas, porque es el Ministerio de Defensa el que más explícitamente está empujando para conseguir la integración atlántica, sabiendo ser desprotegido ante una eventual oleada expansionista del Kremlin hacia el oeste. El equipo de ministro ha elaborado un detallado informe donde se defiende vehementemente la causa de la unión militar con las potencias occidentales. En el documento, la cooperación en el marco de la OTAN ayudaría no solo a estabilizar la región del norte de Europa, sino todo el continente al poner coto a las ambiciones del gobierno ruso. Además, el titular de la cartera marcial, el moderado Paul Johnson, ha añadido que la posición geográfica de Suecia ofrecería a los efectivos de la alianza múltiples y provechosas posibilidades estratégicas, algo que sin duda comparte el principal activo otánico. Estados Unidos y las muestras de apoyo de Washington han trascendido el terreno de la palabra, pues su fuerza aérea está actualmente inmersa en maniobras conjuntas con el ejército sueco después del envío de dos aviones militares desde Norteamérica. La pelota en poro sigue en el tejado de un señor con traje y vigor llamado Tayyip Erdogan. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!